No fue el mejor momento, sé que no fue el mejor lugar No metas otro paso, porque te diré que pasa Ella nunca te llegó a querer, yo la vi solita y me la sé quiero Que le voy a llevar y me la llevé Y que te digo a ti que ella era dura Ella nunca te llegó a querer, yo la vi solita y me la sé quiero Que le voy a llevar y me la llevé Si tú la dejaste sola, si tú no la querías Ahora ella es sola, sola no te mía Si tú la dejaste sola, si tú no la querías Ahora ella es sola, sola no te mía Ay, yo no sé, ay, yo no sé si lo nuestro con amor De eso que llega a la primera mitad Sé que no fue el mejor momento Sé que no fue el mejor lugar No metas otro paso Tú no te mía, yo no sé si lo nuestro con amor Tú no paraste por su corazón para que eres dueño A partir de que me condució, te saco de tu sueño Tú no te mía, yo no sé si lo nuestro con amor Tú no te mía, yo no sé si lo nuestro con amor Sí, tú no te mía, yo no sé si lo nuestro con amor Y que la llevé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!